...y graciosa porque vive malamente, canastera, canastera, canastera... Arte, cultura, pasión. En Almería, Asociación Sociocultural La Canastera. Há de ser mi compañera, si me casara algún día. Há de ser mi compañera, por todos los cuatro costados. Y comparte con tus amigos el arte de tapear de lo bueno. En Almería, Asociación Sociocultural La Canastera. En calle Cordoneros 5, Pescadería, Rotonda Bar Los Sobrinos. Mi madre me pegó un día, ahí, ahí, ahí. Mi madre me pegó un día, ahí, de mi casa me fui. Ya la provei, madre me lia, cuantos reis en que sofrí. ¡Olé! 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 ¡Olé!